¿Cómo que renunció? Pero, Salvador es un chico serio, responsable. Algo tiene que haber pasado. No me puede decir que se volvió loco de un momento para otro. Yo tuve la culpa. ¿Pero qué hiciste, insensata? Deja que hable. No, pero le consigo al mejor chef de su generación y ella, muy suelta de huesos, me dice que renunció. ¿Qué pasó? Salvador confundió nuestra amistad, ¿sí? Yo no lo quise ver, a pesar de que todo el mundo me lo dijo. A ver, no te estoy entendiendo. Se me declaró y le dije que no. ¿Qué hiciste, insensata? Pero, ¿qué querés que le diga? Tenés que ser sincera. Claro, le dijiste que no podías olvidar al pájaro frutero ese y lo fulminaste. Jimmy, no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. La macumba, la brujería que te han echado encima no permite que veas a un buen chico así te lo pongan a un centímetro de tu nariz. ¿Y qué querés que haga? Que te lo chapes. Míntele un poquito. Tú con tu sinceridad, por dos. ¿Qué? Era un buen chico, de buena familia. Nos íbamos a emparentar nada menos que con los más que Meyer. Más que Meyer, ¿entiendes? Espera, espera. ¿Emparentar? ¿Cómo? Tu papá... Bueno, los dos nos habíamos hecho la idea de que Salvador y tú, pues... ¿Pensaron que nos íbamos a casar? ¿Pero de dónde sacaron eso si yo no estoy enamorada? No, pero el amor está sobrevalorado, hija. Lo que vale ahora son las alianzas. ¿Ah, sí? Sí. Ahora digo, pues, porque en estas generaciones es distinto, mi amor. Los chicos ahora se conocen, se llevan bien, hacen equipo y se casan. Tú y Salvador eran un buen equipo. Jamás me voy a casar con Salvador. Claro, porque prefieres al pesuñiento y ese muerto de hambre. Ya, escuché suficiente. No, Alesia. ¡Alesia, ven aquí! ¡Alesia! ¡Cálmate, Diego! Nos apresuramos al pensar que entre Salvador y Alesia podría funcionar algo. Ahora no solamente he perdido un yerno bueno, sino también un gran chef. Pero esto no se va a quedar así. Voy a hacer mi último intento. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a Madeleine. El número que ha marcado se encuentra temporalmente fuera de Naria. ¿Su teléfono está fuera de servicio? Debe estar en algún lugar de ensueño. ¡Salud! Está fuertecito este llentecito. Lástima que el apresuramiento de ustedes nos haya privado de acompañarlos en un día tan feliz. Pero no soy tan opa como para que el rencor me ciegue y no vea que están arrepentidos de haberlo hecho de esa manera. Mira, Gaspar puede venir a vivir a esta casa después del matrimonio. ¡Qué maravilla! Gracias, don Gil. Muchas gracias. ¿Y cómo se van a acomodar, ah? Ya está todo organizado. Mi belleza cuántica se muda con sus primos Joel y Jimmy. ¿O qué? Claro, mi criatura celestial ya es casi un púber. No, no hay púber. Ese chivolo no ha dormido. Sí, es un ámbulo. Como cuso, Emma. Te necesita tu vida. No, no. Él no puede dormir entre nosotros. ¿Y la Yuli? Va a dormir con la Juana. ¿Qué? No hay opción a reclamos. Bueno, ustedes me dieron cobijo en esta casita, así que me queda estar agradecida. ¡Ay, ya, Yuli! No te hagas la rimadita, porque esta casa también es tuya. Pero bueno, nos adecuamos a las circunstancias, a las cosas como son, ¿sí o no, Pepito? Estoy de acuerdo con la bebé. El juniorcito dormirá con sus primitos. Y Yuli con la Juana. Bueno, amor, entonces yo compro una camita para el pequeño junior y la pongo en el cuarto de su primo. ¡Ay, sí! ¡Qué guay! Y yo voy a mover mi cama al cuarto de huéspedes. Ven, ven, tranquila, amor. Pronto construiremos el tercer piso y te mudarás conmigo. ¡Tres yurras por el nuevo miembro de la familia! ¿Qué tal, miembro? ¡Rá! ¡Rá! ¡Kipi-pipi-lín! ¡Rá! Gracias, Ogil. Gracias, papilla. Gracias. Un gran miembro. ¡Me abrigo! Olindito, no has dicho nada. ¡Uy! Al parecer el yonquecito le da inmudecito, ya. Bueno, salud, salud. ¡Salud, salud, salud! ¿Por qué, mi chico? ¿Por qué, Gaspar? Bueno, ¿quién era? Mándese uno. La verdad es que prefiero la chela. Es verdad. ¡Alecia y el cocinero guapo se besaron! ¿Que el atrasador del Chimis y la señorita Alessia se han besado? Sí. Los vi en la cocina del Francescas. Perdón. Ustedes saben cómo me pongo con el chisme. Chimisito. No sabes cuánto lo siento. Ay, no debí de gritarlo a los cuatro vientos, pero el yonquecito me soltó la lengua. ¡Alecia! ¡Alecia! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mano, tuve! ¡Déjame! ¡No, no, no, no! ¡Ratatuir va a llamar a la policía! ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuches, Litos. Acabas de enterar de que la Alessia estuvo chapuando con el cocinero ese. ¡Tengo que hablar con ella! ¡No, no, no! ¡Sí, Alessia! ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo, tranquilo, cálmate. Espera acá. ¿Ya? Yo voy a buscarla. ¿Ya? ¿Ahora qué quiere, Nimi? Quiero hablar contigo. Ey, tranquilo, por favor. Sí. Hermano, cálmate. Tranquilo. Manu, déjanoselo, por favor. ¿Qué quieres? Mentirosa. ¿Me pides que salga para insultarme? ¿Qué tal raza? O sea, me reclamas porque me ves con Lola y tú desde hace cuándo estás besuqueándote con ese. ¿Besuqueándome? ¿Lo vas a negar? Olinda los vio. Te fue a buscar a Francescas. ¿Sabes para qué? Para que nos reconciliemos. Y se topó con semejante espectáculo, Alessia. Sí, sí. Mira, no sé qué vio Olinda, pero esta escena solo demuestra que no tienes idea de quién soy. ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Ya estoy cansado! ¡Deja de hacerte la víctima! ¿Por qué no aceptas una maldita, Luis? ¿Sabes que hace tiempo estás con él? Yo lo sabía, por eso me volví loco. ¿De qué estás hablando, idiota? Yo lo estuve bailando en ese video y no me equivoqué. Claudio tampoco. Él tenía razón. Durmió en tu cuarto. Contigo. Y seguro no fue la primera vez. Lógate. No quiero verte más. No, no, yo. ¡Yo! Yo soy el que no quiere verte más. Nunca más. No quiero verte. No quiero saber nada de ti. No quiero escucharte. No quiero pensarte. ¡Vete al infierno! ¡Tú y tu cocinerito! ¿Cuándo una pareja terminando se puede volver a terminar de vuelta? ¡Suscríbete al canal!